Este contenido fue grabado para un canal llamado Hashtag. Aunque los integrantes del tip ya no nos hablamos, les dejo este video para que se diviertan. Atentamente, Charlie Mocte. ¡Oh, my God! ¡Extremo! ¡Reto de los 7 segundos, extremo! No, así nos vamos a pasar. Bueno, eso va a pasar con ustedes, la neta. Yo también voy a pasar con ustedes. ¿Por qué? Yo quería retos leves y estos ya quién sabe qué... Porque me la deben, malditos infelices. Solo en IGTV. ¿Qué? Pero esto no es IGTV. No, es que ella mencionó que se la vamos a pagar. Ah, sí. Pero no saben por qué. Mira. ¡Pam! Ahí está. El link en la descripción. ¿Qué link? Todo su... El link. ¡Suscríbete, vean! Ocupante toda su pantalla. Vean, cópialo y ya. Y ya. Va, fácil. Rápido. Más fácil... Ni tu hermana. Así que... Cada quien va a hacer 3 retos... Bueno, o sea... Nos vamos a decir, los vamos a hacer. O sea, sí, pero por favor que puede decir a mí, ellos 3 me van a poner a él, nosotros te le vamos a poner y así. O sea, 3 retos cada quien. Y aquí tengo otra cámara para grabar rápido. Pum, 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 pum. Seguir a las personas. Ok. Seguir a las personas. ¿Qué estoy haciendo? Pues sí, para seguir a la persona. Va. Ve todos los 7 segundos. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, no manches! ¡Imposible! ¡Oh, no! Así que... Comen... Yo, yo, yo. Yo, yo. Sam... ¡Mos! 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 A ver, eso me dan todos ustedes. Ya vamos, ya comense, ya vamos. A ver, espera. ¿Quién empieza? Oye. A ver, ¿a quién le vas a decir primero? ¿Quién empezó con la broma? Ah, Pesky, hermoso. No, no puedes. No, pero él empezó. Ay, sí, que el jitomate, que la... No creí que te fueras a comer ese huevo, Mocte. Ah, ya me acordé. Sí. Sí, claro. Si no han visto esa broma, váyanla a ver. Corren. Ya lo hemos dicho. Corren. Aquí el link. Link. Aquí. Aquí, aquí el link. Y pone... Bueno, que pongan link, literal. Pero que a mí no puedo ver. Ok, entonces... ¿Te gusta la mostaza? No, no me gusta. ¿No te gusta la mostaza? No me gusta la mostaza. Pues te reto. Tienes 7 segundos para comerte una cucharada de mostaza. No, pero... Así que... ¡Pone! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Es más menos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No! ¡Seis! ¡Cien! ¡No puede! ¡Hazlo! ¡Termínalo! 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 Porque te quiero ver sufrir. Sufrir. Los quiero ver sufrir. ¡Llena! ¡No! ¡Así, así! Así está bien, ¿no? ¡No te vayas! ¡Llena! ¡Llena la más! ¡Ponle más! ¡Muy! Sí, ponle más. Ya, 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 ya. ¡No me juegues! ¡Eso es un buen! ¡No me lo voy a pasar, güey! ¡No estoy! ¡No me juegues! ¡No! 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 No lo hagan, güey. ¿Por qué sabe tan feo? No grabes el lavabo, güey. Se ve asqueroso. Qué asco. Está vomitando todo. Güey, qué asco. Es el primer reto. Estos chicos no me sirvieron para un reto, ¿eh? Tienes 7 segundos. Cuenta lento, cuenta lento. Para meterte un hielo en las chichis. ¿Qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Queda ver eso! ¡Pey! 6. Y esto está muy frío. De tanta adrenalina ya ni conté, pero sí lo hice menos de 7 segundos. Oh my god, mamá Pensky nos va a matar. No. Todo por el reto. Es este, ya me lo saqué, wey. Ya me lo saqué. Ya, era para metérmelo, ya se metió, ya se salió. No, pues sí. Todos, wey, tiralos todos. Detrás de cámaras. Perdón, Pensky, todo súper reto. Pásale, pásale. Perdón por lo que acaban de ver, perdón mamá Pensky, ya, es todo. Hola. Bueno, ahora me toca ponerle mi retomote, ¿verdad? A mí no se va a pasar, somos chidos. Bueno, te reto a, bueno tienes 7 segundos para comerte una cucharada de café. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Aquí está! Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Eso es café? Es café, wey. Es muchísimo, wey, eso sí está. A ver, tú elige, tú elige. Wey, a mí me dieron una mostaza. Y doble porque seguro... Esto es más que tu mostaza. Sí, es una... Ojalá. Wow, esto me va a poner, no manches, me va a poner bien despierto esta m***. Oye, bote. A mí sóflame. ¿Te puedo decir una cosa? No es café. Te puedo dar asco. Y ya le quedaron los dientes amarillos a ustedes. ¿Qué pasó? Ay, no, wey, no. Dilo, dilo, dilo. Me voy a sentir horrible, wey. ¿Dónde está esto? O sea, sí es café, wey. Pero... Ya está caducado. ¿A dónde ves? Esta m*** tiene como telarañas, ve ese m***. ¿Ya viste? No. No, Chase. Eso ya tiene como un m***. Por eso salió un m***, porque como tiene m***, como telarañas... M***, te vas a morir. ¿Lo escupiste o te lo comiste? No, sí me lo comí. ¿Qué m*** te has? M*** te se va a morir porque tomó café abocado. Bueno, pegó los 7. Dios mío. Wey. No me s***. Ok, me toca a mí. Ay, wey, me toca a mí. Ah, mira, anda. Te reto. ¿A qué? A ver, tienes 7 segundos para. 7 segundos, sí, ok. Tienes 7 segundos para meter tu pie al excusado. No manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, no m***, wey, que asco. Guácala, wey. Hasta acá, es bueno. Se quitó el calcetín. Se me vomita a p***. Nada más es agua, Miranda. Con viados, wey, con viados. Hay como... Yo lo mie, tú mie. Cállate que ya estaba bienvenido. Otra vez, no lo puede ser. Con popó ahí está gente. Se hace popó. La popó tiene nutrientes necesarios para los cuerpos. Ahí, pensé. Hace popó. Y antes de grabar esto... Pase al baño. Antes de grabar esto. Ya vamos. Ya vamos. Vamos al siguiente momento. Cuidado. Eh, 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 eh. ¿Qué? ¡Casi está no acabado ni empezado, cabrón! Un, dos, tres, cuatro. En el baño, una fiesta en el baño. Pich, 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 pich. ¡Después tengo a caer ya! ¡Después tengo a caer ya! ¡Después tengo a caer ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cállalo! ¡Vamos! ¡Ay, me duele! ¡Vamos! Me toca a Andrea. Me voy a... Neto voy a terminar vomitándome. Ya tuve dos intentos de vomitar. Creo que en este se iba a vomitar. Creo que nunca vamos a poder hacer retos bien porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a poner, wey? Ok. ¿Cómo? ¿Te reto? No. Tienes siete segundos. Si tienes siete segundos para comer chile. No manches. Ok, ok. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme, que está en la cocina. Cuéntenme. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No manches. Pero esas son rajas. No importa. Oye no... ¡Me voy a cortar! ¡Me voy a cortar! ¡Dámelo! ¡Quítate! ¡Cómetelo! 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 Y no sale. ¡No manches! Guajala, wey. Me huele a vinagre. ¿Pero bajo? Pásatelo, yo me pasé el café caducado que no te traes un chile en buen estado. ¡Ay no! ¡Me voy a vomitar! ¡Qué rico! Estoy enchilada. No como chile yo, amigos. No como chile yo, amigos. ¡Y patrocínanos! La cocina. Con sabor. ¿Estás de acuerdo de que... ¡Estoy muy enchilada! ¿Estás de acuerdo de que hiciste el reto incorrecto? ¿Qué? Era tomar caldo de... ¡También lo hice! No, yo le dije que se comiera un chile. Me dijo que me comiera un chile y llegué, lo abrí, le hacía así y luego me tomé el chile. Pero no nos pudo haber comido un chilito del refri, no sé si hay ahí. ¡Pero ya se voy a agarrar una lata! ¡Se fue por la rata! ¡Estoy muy enchilada! ¡Estoy muy enchilada! Ok, ¿listo? Penske. Me voy a pasar. Estoy muy enchilada. ¡No te pases! ¡Me va a pasar! ¡Ya están listos! ¡Somos amigos! ¿Ya están listos? Sí, porque luego le cortas en el momento bueno. Sí. Ok, ¿qué tengo que decir? Porque siempre se me olvida. ¿Te rotas 7 segundos? ¿En qué? Te rotas 7 segundos. Tiene 7 segundos para... Ok, ya están, ya están. Me voy a pasar. Tiene 7 segundos para tomar agua del inodoro. De donde metió el pie Miranda. ¡Qué p***! ¡No, wey! ¡Qué poca maushe! ¡No, no, no, wey! ¿Ok? ¡Una! ¡Dos! ¡Garra el vaso, agarra el vaso, agarra el vaso! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Estamos por YouTube! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Qué asco, wey! ¡No, wey! ¡Si te la... ¿No te la tomaste? ¡Ya! ¡Tómate el vaso! ¡Ya me lo tome, wey! ¡No, a ver! ¡Otro trago, otro trago! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Wey! ¡Si me lo tome! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡No, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Mira, ya hay un traguito, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No! ¡Esto es cumplir un reto, wey! ¡No, wey! ¡Qué bonita, wey! ¡Qué bonita, wey! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¿Y Andrea? ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Wey! ¡Yo metí mi pie y me dio asco, wey! ¡Él tomó agua y me dio asco! ¡Wey! ¿No te supo qué es el agua? ¡Wow! ¡Me sorprendiste! ¡Me sorprendiste! ¡Gracias! ¡Me toca, Andrea! ¡Lo tiene bien merecido! ¡Está bien enchilada, wey! ¡Está súper enchilada, de verdad! ¿Qué le vas a...? O sea, lo mejor para muchos no pican esos chiles, pero yo no como chile, entonces... Cualquier chile pica... ¡A mí no me pican las rajas! ¡Ya vas! ¡Qué reto, qué reto! ¡Qué reto! ¡Andrea! Voy con Miranda ¡No, no, no, no! ¡Andrea! ¡Andrea que Andrea empieva! ¡Es que estábamos por orden! Pues sí... ¿Me la vas a pagar, Miranda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estuvo bien del asco eso de la mostaza A Miranda le toca... A Miranda le toca... ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya le pusiste pin! ¡Mascarilla de Katsun! ¡No manches! ¡Mascarilla de Katsun! ¡Mascarilla de Katsun! ¡Siete segundos para una mascarilla de Katsun! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Me estás rotando muy rápido! ¡No estás loca, Miranda! ¡Siete! ¡Guau! 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 ¡Está mojado todavía de allí! ¡Está descalzo! ¡Está mojado del hielo! ¡Ya das con la Katsun! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau, güey! ¡Guau, qué asco! ¡No, pesquino! ¡No haces eso, güey! ¿Qué? Me agarró de mi cara, güey. Oye, ¿tienes patas? ¡Claro! No puedo ver ningún reto que seas quedoso. O sea, güey. Tú no te vomitaste con el tuyo, pero con los nuestros sí se guacarea. ¿Qué pedo? ¿Cómo te sientes? Solo quedamos... Solo quedamos dos. He vuelto. Vamos, vamos, vamos. ¡Pónganse Katsun en la cara! ¡Ven! Toca esto. Oye, sí está muy... ¡Oigan, la Katsun! ¡No! Esto no es broma. ¡No, guau! Una suave. ¡Ok, ya! ¡Sigamos, sigamos! ¡Vamos con el que sigue! ¡Vamos, Octe! ¡Sigamos con el que sigue! ¡No, va, Andrea! ¡Vamos por orden! Porque comenzaste con... ¡Andrea, ya se lo hicieron! ¡Ya se lo hicieron! ¡Ah, no! ¡Va Andrea! ¡No, sí va Andrea! ¡Va Andrea! ¡Ay, no! ¡Ya fueron tres veces de querer vomitar! ¡Solo voy a decir esto con una pregunta! El reto de Andrea lo voy a poner con una pregunta. ¡A ver! ¡Harena! Eh, Andrea. ¿Era harina o no era harina? Ya sé dónde. Di el reto bien. Ya me dio miedo, hermanos. Ya me dio miedo esto. Ya sé dónde va. ¡Andrea, le toca harinazo! ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡No, no! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Bien! Lo mejor es que lo pensaste y lo hiciste aquí para no ensuciar. Mamá pensó que está ensuciando. ¿Qué tenemos? Sí, porque dije ok, voy a hacer otro. Mamá pensó. ¡Ya hice los hielos, ahora la harina! Mamá pensó. ¡Ay! ¡Se me está metiendo a los ojos! ¡Andrea, todos se le meten a los ojos! ¡Oye, hiciste harina o es... No, no era harina. ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Ay papatla! ¡Tus hijos vuelan! ¿Qué pasó Ramírez? ¿Qué pasó Ramírez? ¿Qué pasó Ramírez? ¡Ay papatla! ¡Ay! ¡Ay papatla! ¡Ay, que aplata! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos bailan! ¡No manches! ¡Nel no es! ¡Nel es harina! ¡Es harina! ¡Nel es harina! ¡Dilo, dilo! ¿Qué? ¡Nel es harina! ¡Nel es harina! Se me voy a llevar a mi esposa para que haga una... ¡Vean! ¡Me da lluvia de harina! ¡Me da lluvia de harina! ¡Y ya no es Navidad! ¡No manches! Oye, ¿dónde eres? ¿El tepidito o qué? A ver, maquillate. Así se maquilla mi prima. ¡Maquillate! ¡Sombra aquí! ¡Sombra allá! ¡Maquillate! ¡Un espejo de cristal! ¡Y mírate! ¡Wow! ¿Y así no? ¿Seguimos? ¡Ya sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Hace que datos terminar! ¿Cómo estamos, Ramírez? ¿Qué pasó, Ramírez? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué está un nuevo? ¡Ahora va, Mocte! ¿Y para Andrés? ¿Y para Andrés? ¿Y para Andrés? Mocte. Yo metí, yo me puse catsupera. Mocte, ¿otra? Yo voy por la cara. Yo voy por la cara. Así que, Mocte. Está loco. Está loco. Te veo... Estamos locos. Veo que te está saliendo la barbita. Pues yo no me resolví. Vamos a darte un pastelazo de crema para afeitar. ¡No! Pero... ¿Yo me lo doy o...? Yo te lo doy en 7 segundos. ¡7 segundos! ¡Vamos! ¡1,2,3,4,5,6! ¡No! ¡No! ¡No abran los ojos! ¡No me traen los ojos! ¡No cierre la boca! ¡No cierre la boca! ¡Júgate rápido, Mocte! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡De que siempre se está riendo! ¡Le vas a abrir la boca a café con menta! ¡Wey! 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 ¡De que siempre! ¡De que siempre se está riendo! ¡Wey! ¡Le callaste en los dientes, wey! Yo que le hubiera cerrado la... ¡Wey! ¡Ay no me visto! ¡Me encantó! ¡Como de 7! ¡Limpiante los ojos! ¡Limpiante! ¡Júgate rápido los ojos, Mocte! ¡Ay me encantó, wey! ¡Me encantó! ¡A mí me está dando con mejor la cara! ¡Por último! ¡La última que voy a poner de todos es Andrea! ¡Ya se pasaron conmigo! ¡Ya se pasaron conmigo! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Yo te puse algo leve! ¡Va! ¡Ya dile! ¡Ay sí! ¡Pero terminé haciendo un desastre en la cocina! ¡Ah, eso fue por tu mensada! ¡Eso fue por tu mensada! ¡No fue mi culpa! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Así que ahora vamos con... ¡Me está ardiendo mi dedo! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Con Miranda! ¡No! ¡Yo sí no me voy a manchar! ¡Porque yo no soy mala amiga! ¡Ok! ¡Ya! ¡Queremos acción! ¡Eso dice ella! ¡No! Voy a hacer algo leve, algo leve, algo leve ¡A ver! ¡Tienes 7 segundos para pararte de manos en esa pared! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ah! ¡Oh! ¡What the fuck bro! Termina muerta ¡Me pegué en mi escuela! ¡Me pegué en mi escuela! ¡Este! ¡Esto! ¡Aquí por favor pueden poner un memorándum para Miranda! ¡Dos mil! 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 ¡Te extrañaremos! ¡Me pegué en la pared! ¡No pude! ¡No pude! ¡Oiga! ¡Pero eso no está difícil! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Hazlo tú! ¡A ver! Inténtalo! ¡A ver! ¡Me metí un... ¡Quítate los papos! ¡Por favor! Me metí un golpe muy feo en la pared muy... ¡Hacía gimnasia de niño! ¿En serio? ¡Wey! ¡Hacía gimnasia de niño! ¿En serio sí? Ya que Pensky me puso esto... Creo que tengo derecho a vengarme... ¡Ay! Estamos destruidos hermanos... ¡Vaya ya! ¡Dile reto! ¡Dale! Así que... Tienes... Tienes siete segundos... Para... Comerte... Una cucharada de helado y le pones catsup... ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡No lo lograste! ¡Pero de todos los tienes que hacer! ¡Será que yo la tapo! ¿A ti fue como pasó con mi chino? O sea... ¡Uy! 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 Te recomiendo que agarres más helado... A ver, ¿te ayudo? ¡No, no, no! ¡Así! ¡No, no, no! ¡Así está bien! ¡Bueno! ¡Se te cayó el helado! ¡Uy! Ya que no logres en los... ¡Es mermelada! ¡Imagina que es mermelada de fresa! ¡Te lo tienes que pasar! ¡Eto no es mermelada de fresa! ¡Vas! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ya, rápido! ¡Joder! ¡Pero tienes que pasar! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Ya me pasé café caducado! ¡Sí, no manches! ¡Sí, no manches! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, ya! ¡Una, dos, tres! ¿Sí sabe feo o no sabe...? ¡Pásatelo! ¡No lo sabré! ¡Está raro, ¿no? Pero no sabe feo. ¿O sí sabe feo? ¡Va a vomitar Pensky! ¡Nunca había hecho eso, Pensky! ¡No manches! ¿Ya te lo pasaste? ¡No manches! ¡No te pases, Ana Karen! 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 ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿Puedes sacar un chile? No, que tenía chiles en el rey, si tienes un chile, ¿no? Si, tienes chile. ¿Tú quieres abrir la chinchobotella? Bueno, la botella lata. Ahí está, esa fue tu culpa. Ya dime el reto. Ok, ok, ¿estás listo? Sí, sí. ¡Estoy emocionada! Tienes 7 segundos para hacer el Belinda Challenge pero con un jitomate. ¡No mames! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No! ¡No se rompe! ¡Vente allá! ¡Vente allá! ¡No, no, no! ¡Wey! ¡Cómo rompí una manzana, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡No se rompí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué linda cabeza dura, güey! ¡Taco, güey! ¡No, va! ¡No tengo que apachorrar, güey! Si queremos disfrutar... ¡Sí! ¡No! ¡Son unos bien d***! ¡Wey! ¡Sí, sí, sí! Todavía. ¡Ya! 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 ¡Con eso tenemos! ¡Dale like! ¡Suscríbete! Ay no wey, esto es genial. Reto cumplido. Wey, Melinda si tiene la cara. Oye, ¿cómo le hice para romper esa manzana? Eso fue de un jitomate. Reto cumplido. ¡El Mocte está bien Toto! ¡Fuckin' it! Amigos, hasta aquí llegó el video. Hasta aquí llegó el video. Creo que ya fue suficiente internet por hoy. Demasiado grabar. Oigan, ¿mencionamos esto? Este sí, porque nos acaba de llegar el mensaje. De las historias. Oye, ¿no nos sigues? Si no nos sigues en Instagram. Si no nos sigues, pues mira que wey, ahí empezamos. O sea, ahí te esponjamos un poco. Aquí va a aparecer el Instagram del team para que nos sigas y todas nuestras cuentas personales para que nos sigas. ¡Ah, pobre editor! Ok. Y una catsupoladora, ¿no? No, esa no. Pobre de ti, tal vez este te toque evitarlo todavía. ¿Quién sabe? Así que es... Mocte, ponme una catsupoladora. Vamos, listo. Ok, así que hasta acá llegamos. Gracias por... ¡Ah, no, pero esto! ¡Ah, sí! ¡Ah, mi hija! ¡Oh, saludos! A una fan muy querida, porque siempre está ahí con nosotros, siempre está en los likes. En los envivos de todos. En los envivos de todos, comentar nuestras fotos, likes de todos. Vamos a escoger una fotito de ella, ¿no? ¿Cuál quieren? No sé. Ponla aquí, editor, ponla aquí, editor. Este, esta. No, 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 esa no, esa no. Ya, una foto, ya. Esta, donde está con su wey. Creo que su wey. Esperemos que... ¡Alín Silva! Que me hagamos un bello y un saludo, venimos aquí. Y saludos hasta tu casa. No, tiene novio. Ah. Tiene novio. Devuélvele todo. No saco. No, perdón, es que lo sabían. Bueno, ya saqué el video, ¿verdad, chicos? Ya saqué el video. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Le dan like. Le dan like. No hicimos esto para que no le den un like, por favor. Merecemos un gran like. Merecemos un like. Tanto vomito para no obtener un like. ¿Cuántos likes para volver a hacer otro? Igual. ¿Cuántos? ¡20 mil! Este, 5 millones. 100. Teníamos que 100. 100 likes. 100 likes y hacemos otro más extremo. Otro más extremo. ¿Más extremo? Son 100 likes. Son 100 likes. Los que tengan un TikTok. 100 likes y hacemos la segunda parte de los retos. Exacto. Así que, pues nada, nos despedimos. Síganos en todas nuestras redes sociales. En las de hashtag. 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 Y nuestras cuentas personales. Y ya. Y suscríbanse. Bye. Y pa-pa-pa-pam. Bye. Bye. Adiós. 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 Dííííí. Ade Mystu. Adiós. 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 Fokin dén. Fềnurch mí. ¡Suscríbete al canal!